Hola soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, hoy os traigo el primer vídeo de la serie scrapbook infusión donde el scrap se une con varias cosas, vamos a verlo. Para hacer nuestro llavero empezaremos cortando muchas piezas de este troquel, algunas serán en cartón que serán para el núcleo para que quede más fuerte y las demás serán en goma eva, vale tiene una medida aproximada de unos 7 centímetros y medio de ancho por 7 de alto más o menos, el que voy a utilizar yo, vale. Ahora cortaré corazones de goma eva en blanco y negro, los de cartón los pegaré entre sí con Taki, y los de goma eva entre sí y con el cartón con silicona. Y antes de pegarlos, troquelaré un agujerito aquí y otro aquí con la cropa dair, para luego poder poner las anillas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, donde dije digo, digo Diego. Ahora voy a hacer unos cambios porque conforme vas trabajando, pues bueno, te das cuenta de que lo que querías hacer no lo puedes hacer exactamente como habías pensado. Entonces, los corazones de cartón no los voy a utilizar, porque no queda más rígido y no tiene el mismo tono de blanco, con lo cual se notan. Entonces, he intercalado corazones blancos y negros y he puesto uno negro, dos blancos, uno negro, dos blancos, uno negro, dos blancos y cero también en negro para que no se manche cuando lo estemos utilizando, porque el blanco es pues eso, un color demasiado atrayente de la suciedad. Vale, entonces, en vez de hacer un agujero, porque las anillas son más pequeñas, vale, voy a hacerle con la cinta, voy a ponerla en medio, mientras voy pegando. Vale, entonces así quedará bien pegada y la anilla se la pondré a la cinta. Vale, ahora veréis como queda. Vale, ahora veréis como queda. Santiago en Plero en Plero. Gracias por ver el video. Así ya podría quedar bonito, pero yo lo quiero más gordo, ¿vale? Así que seguiré poniendo las capas que me faltan para hacer un pedazo de llavero. Vale, continúo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? Cortaré dos tiras de 10 centímetros. Llamaré las puntas. Y marcando el centro, llevaré los cabos hasta aquí. Le pasaré un hilván. Estiro. Doe varias vueltas con el hilo, colocándolo para que quede bien. Remato por detrás. Vale. Ahora, con otro trocito de... A ver... Con un trocito de unos 3 centímetros y medio, 4 centímetros. Y voy a cortarla porque es demasiado ancha, ¿vale? Para hacer el centro del lazo. Entonces, cortaré más o menos por la mitad. Utilizaré... Utilizaré... Esto lleva varias franjas en negro y blanco. Pues dejaré que acabe en negro. Con una aguja... En dorado... A ver... Vale, clavo. Rodeo. Por la parte que sería delantera. Así. Y saco la aguja... Rodeando... ¿Lo veis? Rodeando el lazo. ¿Vale? Lo ponemos por delante, rodeamos... Y otra vez de delante... O sea, de atrás para delante. Se os va a doblar la aguja, pero no pasa nada. Luego la enderezamos. Vale. Ahora... Esto lo hicimos igual en los lazos que os enseñé para Navidad. Pues ahí también hacíamos este sistema. Con los cuatro centímetros... Me viene bien... Podría cortar un pelín... Y de hecho lo voy a hacer... Y ahora rematamos por detrás. Lo más limpio posible. ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un alicate de punta redonda, de preferencia, pues hacemos una gaza, un circulito ahí. ¿Vale? Así queda. Vale, ahora que ya tenemos terminado el lacito, que por cierto, qué monísimo quedaría así, pegadito, sin la aguja pegado, ya tendríamos también un modelo de llavero precioso. Pero no es la idea, quiero algo más llamativo. Entonces, voy a ir viendo cómo voy a colocar la argolla. Ahora, esto va a ir junto. Y voy a poner unas cuantas cuentas con tapacuentas debajo y arriba, algunas, no sé, ya voy a ir viendo un poquito. Os voy a explicar cómo se hacen los colgantes y cómo se encarzan las cuentas unas con otras. ¿Vale? Entonces, lo primero sería coger una aguja de cabeza plana. Y le metemos un tapacuentas. Luego colocaríamos nuestra cuenta. Otro tapacuentas y con un corta alambres, dejando aproximadamente un centímetro de largo de la aguja, cortaríamos. Ahora, con el alicate redondo, sujetamos un extremo y giramos, sujetando el tapacuentas, echamos hacia atrás y terminamos de hacer el círculo. Luego, desde la otra parte, y sujetando también el tapacuentas, vamos girando en redondo y echando hacia atrás para que quede vertical y no quede inclinado. Antes de terminar de cerrar, o si hemos cerrado, abrimos un poquito hacia arriba, metemos una aguja de cabeza con ojal. No sé si... Ahí está. ¿Vale? Lo metemos dentro. Y ahora sí, cerramos. Vale, ahora meteríamos otro tapacuentas. La siguiente cuenta. Volvemos a cerrar, cortamos a un centímetro, y volvemos a redondear. Justo antes de cerrar, introducimos la última aguja de cabeza de ojal, y ya cerramos. Ya tenemos dos. Y ahora, otro tapacuentas. Otro tapacuentas. Otra cuenta. El último tapacuentas. Y ahora, como este lo vamos a enganchar directamente al llavero o a nuestra anilla grande, no lo cortaríamos. Sino que con todo el largo, si fuera demasiado, podríamos cortar un poquito, sujetamos el alambre con el alicate redondo, no hacia la parte más fina, sino un poquito hacia la parte más gruesa, para que la anilla nos quede un poco grande. Porque mi anilla que voy a utilizar es un poco ancha de diámetro, de grosor, mejor dicho. Entonces, le tengo que dar un poquito de margen. Y entonces ya, sujetándolo, vamos girando y lo colocamos al lado del otro. Cuando terminamos, sujetándolo fuerte, tanto el alambre como la cuerda, lo echamos un poquito hacia delante, para que quede vertical. Y nos quedaría nuestro colgante con nuestra anilla. Siguiendo el mismo procedimiento, realizaremos varios colgantes, intercalando las tres cuentas. Por ejemplo, tres o cuatro. Y lo colgaremos de una anilla que saldrá del lazo. También colgaremos una llave y un candado o los colgantes que vosotros tengáis. Y por último, pondremos también el corazón. En mi caso, yo he puesto dos colgantes de perlitas y cuentas facetadas a cada lado del corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.